Nadie oyó el piropo prendido a mi paso cuando nos cruzamos de cerca los dos dentro de mi alma clavó sus ojazos y todo mi cuerpo de golpe tembló fueron sus palabras un rayo de luna el libro de sombra mi vida de luta desde aquel instante cambió mi fortuna y le fui gargando minuto a minuto por mi calle, por mi calle su paso resuena igual que latidos en la madrugada sus repiques, sus repiques de gozo me llenan cubriendo mi esfera de felicidad no importa lo que me digan que no lo quiero saber con tal que sus pasos sigan con tal que sus pasos sigan trayéndome azúcar hoy he vuelto a verlo cruzó por mi vera pero ante mis ojos no surgió paz iba paseando con una cualquiera que con desafío tú él me miró todos los castillos de mis ilusiones rotos en pedazos igual que cristales grande es el martirio de las tentaciones pero más amarga mi duca mortales por mi calle, por mi calle su paso resuena ni tengo el consuelo de verlo llegar solo hay sombra, solo hay sombra de dudas que llenan mi alma de celos y angustia mortal no importa lo que yo viera que no lo quiero creer con tal que un día volviera con tal que un día volviera yo nada quiero saber por miuiper no importa lo que yo viera con tal que un descarga podemos vamos 4 Gracias por ver el video